bueno hola otra vez estamos aquí en un nuevo video y el día de hoy que ya ve otra vez y nos sale otro hack otra vez pero es que la verdad he estado muy insistente de hecho si me sale algún hack de hecho he estado jugando mucho para mostrárselos a ustedes pero no me ha salido nada ahorita voy a ver si me sale algo y de hecho ahorita todavía estoy acostado pero ahorita empezamos mira ahora me salió más rápido como que ya se como que ya el juego ya evolucionó se podría decir y salieron nuevos sombreros o por qué traen esos tan locos si salieron nuevos sombreros pero el que trae este este verde es donde la sacó ¿cuál es el término? ahora que ya estamos en navidad este es el del trolino ¿no? este es el del macho ¿no? el mayor yo siempre quería tener una mascota ¿saben cuál yo quisiera tener? quisiera tener este para ser papalucho y bueno y bueno y bueno y bueno y bueno No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, no, no Ya me voy para acá Uy, la tarea de la tarjeta se me hace muy fácil, no sé por qué Lo debe de dejar y ya sale Lo debe de dejar poquito tiempo Y ya Esta cosa va lentísimo Ven esta cosa No manches, van a matar al moradito Está muerto Ya lo mataron Adiós Vendí Vendrí Uy, esta es Oh, no me haces Eh, si No me haces No me haces No me haces Otra vez Otra vez Adiós toda esta luz, eh Sí Sí No, no Ya me haces Ya me haces Ya me haces Carajo Cierran esta Perfecto Eso es lo mejor Oh, no No, 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 no Platanito, platanito Ya sé Ya sé quién es Ya sé quién es Hace rato Estaba junto con naranja Es un naranja Si, ya todos, todos sabemos Ay, mejor ya dejo que ellos lo hagan Naranja Y Naranja No es naranja Es rosa Va, así sí Así ¿Por qué dices que soy yo? No Yo No soy Es niño Es un niño chiquito, ¿verdad? Se nota Bueno, eh Apenas estas cosas Ya Se apuren Si no es naranja Es roja Ya, ¿qué quieren eso? Ay, me estoy levantando apenas de la cama ¿Por qué somos malos? ¿Por qué no sé? Ya ya voté por él Ya voy Ya voy Eh No, me voy A callar ¿Quién te dijo que te callaron? Nadie te dijo Ah, ya Rosita No sé, creo que te dijo Rosita Quiero ver Quiero ver, quiero ver, quiero ver No era No era No, ya valió Ya valió No, 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 no No, no, no No, no, no Vazquita abandonó la partida Vazquita 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 A ver si en una de esas no me matan ¿No? Eh ¿Qué pasó con esto? Que no tengo la tarea de esta cosa No lo llené No lo llené Ah, debo de regresar por la gasolina Ya se me llenó Ya acabé de la gasolina otra vez Y por qué no tengo si me dice que debo de hacer lo de los motores Pero ya me di cuenta, ¿no? Debo de regresar por un poco más de mi gasolina Justo cuando voy a acabar mis tareas hacen esto Perfecto Voy a pasar por rojo como dijeron, ¿no? Este Me quiso encerrar Yo quiero en el café ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Sin negro o qué? Ok, rojo Bueno Vamos a dejar que pase esto Eh, si no es rojo es café Ah, ya Vamos a perder Si sacan al rojo Vamos a perder Quedan dos y dos Ya vamos a perder ¿Cuál? ¿Te quieres defender a ti mismo? Bueno, eh... Ya me harté a ver ahorita Y finalmente no era limposo Vale Lo corté Lo corté un poco porque... Este... Me iba a tardar mucho Eh... Me quedé a la mitad, mira, ¿viste? Me quedé a la mitad Me quedé a la mitad Voy a... Voy a... Voy a... Voy a... pero qué pasó porque no funciona bueno como no era rojo no manches no 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 me encerraron y tengo que hacer mi tarea yo digo que es café yo digo que es café no le creo ninguno de los dos quiero acabar mis tareas y ahora no me molesten yo voy a acabar mis platillos adiós 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 por nada carajos 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 willy es verde es verde es verde es verde No, 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 es que la verdad no me di cuenta y por eso no quise votar Bueno, como no me salió ningún hack, ¿no? Hasta aquí voy a dejar el video Y voy a intentar a ver si me sale otro video Bueno, adiós